Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo mi lado, a ver, ¿cómo te llamas tú? Mi nombre, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo nueve años y tú, ¿cuántos años tienes? Yo también tengo nueve años. Mucho cosa, ¿cuántos? Yo también tengo nueve años, igualmente. ¿Ten que ver? Ya, niña y mi papá. Hasta el Diego Beaches. Hasta el Diego Beaches. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo mi llamo Abel. ¿Cómo te llamas tú? Mi llamo Beatriz. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo nueve años y tú, ¿cuántos años tienes? Yo también tengo nueve años. Mucho gusto, ¿cuántos años tienes? 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 Yo también tengo nueve años. Igualmente. Igualmente. Tienes que aprender. Tienes que aprender. Ok. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo Abel. No, no, no. Aiden. Oh, Aiden. ¿Cómo te llamas tú? ¿Llamas tú? ¿Llamas tú? Sí. Me llamo... Me llamo... Me llamo... Me llamo... Your name. Joyce. Ajá. He's so shy. Me llamo Joyce. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo... Yo tengo... Siete años. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Ok. Yo también. No, no también. You crossed out también. Remember I crossed it out for you? Yo tengo nueve. 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 Mucho gusto. Ahora sí. Conocerte. Conocerte. Igualmente. 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 Good. Igualmente. Ya viene mi papá. Mi papá este. Mi papá. Yo viene mi papá. I have to go. Ok... Hasta lego. Joyce. Hasta lego Joyce. Nice. Good touch. Alright... ¡Gracias!